Las autoridades de Michoacán informaron que se mantienen sin pista de la desaparición ahora de cinco trabajadores de la empresa Sección Amarilla. El secretario de Gobierno, Rafael Melgo Zarradillo, ubicó la zona de la desaparición en el municipio de Tepalcatepec, que está pegado a Patzingán. Se perdieron dentro del municipio de Tepalcatepec, cercano a Patzingán. Hasta ahora, lo único que se sabe es que estaban trabajando. Andaban entregando en algunos domicilios de Tepalcatepec esta sección y cuando eso ocurrió fue que ya no aparecieron. El secretario de Gobierno confirmó que una de las líneas de investigación indica que fueron secuestrados por un grupo de hombres armados. Se supone que se los llevaron a algún grupo de gente, presuntamente gente armada. La búsqueda para dar con su paradero se lleva a cabo con la misma que con los nueve encuestadores desaparecidos, por lo que se espera que también estos cinco aparezcan en breve, sanos y a salvo. Con información de Ramsés II, informa Quasar TV.